El gobernador Mauricio Curia anunció que estará viajando a Nueva York con el objetivo de participar en la Semana del Clima, evento en el que tendrá una participación en una mesa redonda donde se compartirán políticas de descarbonización que se han implementado en la entidad. Dicho evento, señaló el gobernador, es uno de los eventos más importantes en el ámbito del cuidado del medio ambiente a nivel internacional. La Semana del Clima contará con más de 400 eventos, así como con la participación de líderes empresariales, políticos y sociales, por lo que la participación de Querétaro busca refrendar el compromiso de la actual administración, en la que el panorama del crecimiento en el estado está enfocado hacia el cuidado del medio ambiente. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.